Los que saben de dolores tan fuertes como el de la migraña, necesitan algo verdaderamente efectivo contra el dolor y que sea suave con su estómago. Panadol Forte tiene un ingrediente extra que potencializa su efecto para aliviar dolores más fuertes. Nuevo Panadol Forte, verdaderamente efectivo contra dolores fuertes y es suave con su estómago.